Hola, bienvenidos a todos traders, ¿qué tal? ¿Cómo ha funcionado la jornada de hoy? Nosotros hemos tenido una jornada en esta cuenta un poquito nefasta y ahora veremos por aquí, bueno lo estáis viendo aquí, hemos lanzado tres operaciones las tres han salido mal y esto nos sirve para explicaros una cosa me sirve para explicaros una cosa que hace tiempo que os la vengo diciendo y es que esto no va de aprender a ganar sino que va de aprender a perder, ¿de acuerdo? Que alguien me presente o que alguien me demuestre con números reales en cuenta reales a un trader que no pierda nunca, a un trader que cierre día tras día siempre en positivo si alguien de aquí lleva tiempo en trading, es consistente y lleva, no sé, mínimo un año cerrando todos los días en positivo de verdad, presentármelo o que me deje aquí abajo en los comentarios su correo electrónico porque estaré muy muy interesado en hablar con él, ¿de acuerdo? Porque yo de momento no lo he visto y de esto va el asunto, gente va de saber parar cuando se pierde, ¿de acuerdo? O sea, hemos lanzado tres operaciones, las tres han salido mal ¿qué sentido tiene el seguir operando buscando el recuperar? No va de esto, ¿de acuerdo? Hemos tenido un día nefasto, ¿de acuerdo? En cuanto a resultados Simple y llanamente en cuanto a resultados Hemos perdido 10 euros, lo que serían 5 unidades, ¿de acuerdo? Pero hemos seguido a rajatabla nuestra gestión del riesgo, ¿de acuerdo? Y nos hemos finalizado, hemos finalizado la sesión cuando hemos fallado estas tres entradas consecutivas, ¿de acuerdo? Ya mañana será otro día, mañana volveremos a tener nuestra cuenta operativa En un día malo no nos hemos fundido la cuenta que mucha gente en días de estos tiende a sobreoperar porque busca recuperar, está llevado por la emoción por la herida que le ha producido el haber fallado esas dos o tres operaciones seguidas y quiere recuperar, quiere vengarse del mercado y aquí no hay que vengarse del mercado, ¿de acuerdo? Hay que saber controlarse, por más que nos joda, por más que nos quede una herida por haber finalizado un día perdiendo, no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo, gente? La consistencia nos la dará el hecho de sabernos controlar en días como hoy Si en días como hoy dilapidamos el trabajo que hemos hecho durante semanas o durante incluso meses, no estaremos consiguiendo la consistencia, ¿de acuerdo? Así que hoy ha venido muy bien que haya pasado esto para poderos demostrar que también se pierde Llevamos una semana y media, la pasada la acabemos en positivo por muy poco 1,4 unidades y esta semana estamos en rojo No pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo, gente? O sea, esto no va de lo fuerte que le puedes pegar tú, ¿de acuerdo? Sino de cuántas veces te pueden pegar a ti y puedes seguir avanzando De cuántas veces puedes llegar a perder, de cuántos días en negativo puedes tener y puedas seguir al día siguiente operando porque te continúa teniendo capital, ¿de acuerdo? Así que hoy os quería decir esto que porque hayáis tenido un día malo es importantísimo en los días como hoy saber separar, es muy importante porque en días como hoy es cuando la gente realmente le pega auténticos bocados a sus cuentas, ¿de acuerdo, gente? Así que por favor hacerme caso, ser disciplinados con vuestras reglas y tener claro que nadie, nadie, nadie en el mundo de los mercados finaliza todos los días en positivo finaliza todos los días en verde, ¿de acuerdo, gente? Así que nada más, mañana volveremos a operar, volveremos a colgar el vídeo Espero que seáis todos muy felices, gente ¡Gracias!